Río Manzanares Al cielo me voy con ella, mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares me diera su licencia y libertad, en las aguas me bañara Cuando la calor me da, hay cumana quien te viera y por tus calles pasara Y hasta San Francisco fuera, a mesa de madrugada Si, 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 si Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Manzanares, Manzanares, con tus corrientes de arena aliviame los pesares Llévate pronto mis penas de refrán tan verdadero que tienen los cumareces Lo que se pierde en el agua y en el asiento aparece Río Manzanares, déjame pasar, que a mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, déjame pasar, que a mi madre enferma me mandó a llamar En tus aguas cristalinas me he bañado manzanares, río grande, río hermoso, ven y quita mis pesares Me mandó a llamar